FATE GRAN CARNIVAL FATE GRAN ORDER CAMELON FATE GRAN ORDER SOLOMON ¿Qué pasa con FATE GRAN ORDER amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo en el que vamos a comentar La monopolización que está sufriendo FATE Por parte de FATE GRAN ORDER Y es que bien, este año ha sido el año de películas de FATE Ya que ha salido Heaven's Field 3 Bueno, Heaven's Field 3 salió en 2020 en cines Pero nosotros lo pudimos ver este año Ya que es cuando ha salido el Blu-ray También ha salido FATE GRAN ORDER CAMELON Parte 1 en cines y en Blu-ray La cual también hemos visto Y también ha salido FATE GRAN ORDER parte 2 Solo en cines, hay que esperar a que salga el Blu-ray También se ha anunciado para salir este verano FATE GRAN ORDER SOLOMON Otra vez, solo en cines Hay que esperar a que salga el Blu-ray Para que lo podamos ver fuera de Japón Y como siempre digo, a menos que Crunchyroll Netflix, SelectaVision Alguna empresa del estilo Licencie la película de forma legal y la lleve a cines Etc. Y ahí la podamos ver antes Si no, hay que esperarse al Blu-ray y comerse un truño Después también se ha anunciado También para verano FATE KALADE La segunda película La cual va para lo mismo Hay que esperar a que salga el Blu-ray Para poder verla Es que solo han sido películas No se ha anunciado nada más Ni alguna serie Ni nada Bueno, sí Las Ovas de FATE GRAN CARNIVAL Que es algo distinto Al menos son Ovas y no es otra película más Que oye, que no me quejo Hay muchas cosas que han salido este año Dos películas de Camelot La película de Solomón Kaleid Heavensville 3 La... ¿Quién se va a quejar, amigos? ¿Quién se va a quejar? Aún así, hay que esperar Que aún queda año Aún estamos en verano Queda la mitad del año Y pueden anunciar otra cosa más Para este año Si es una serie La podemos ver Nada más se estrene Así que estaría bastante guay Ahora bien Con todo lo que han anunciado Y todo lo que va a salir Ya ha salido este año No creo que se anuncie nada más Por lo menos para este año Yo creo que habría que esperarse A final de año Que se hace el evento de Taimun Donde se habla de todo lo nuevo Que va a salir al año siguiente Bueno, no todo Pero sí que se hablan de cositas nuevas Ahora bien ¿Qué está pasando con Fade Grand Order? Muchos y siempre Leo este tipo de comentarios Que me dicen Que van a tardar milenios En adaptar Todas las demás singularidades De Fade Grand Order Vengo a recordar Que solo con este año Ya van a adaptar Dos singularidades Sí, me podéis decir Que Camelot Está peor o mejor hecha Pero estamos adaptando ya Dos singularidades En tan solo un año Y es que Grand Order Os tengo que recordar Que es la otra franquicia Dentro de Fade Digamos, la otra saga Dentro de Fade Que más funciona Junto a esta Ignite Ya que el juego de Fade Grand Order Como ya he dicho anteriormente Genera una locura De dinero al día Y el juego Gacha De Grand Order Ya no estoy hablando Del manga Ni de los animes Ni nada por el estilo Estoy hablando Del juego de Fade Grand Order Ya que estos son datos De 2020 Pero generaba Tres millones de dólares Al día Un juego de móvil Gacha Gente O sea Eso es una locura Y teniendo en cuenta De que dicho juego Solo ha salido En Estados Unidos Y en Japón Y como funciona Tan increíblemente bien Están apostando A full A full A full Grand Order Han sacado las ovas De Carnival Phantoms De Grand Order Full dedicadas Para los jugadores Del juego O sea Han sido unas ovas Que no estaban dedicadas Para los fans del anime Estaban dedicadas Para los fans Del juego de Grand Order Van a salir este año Tres películas De Grand Order Sumando las ovas O sea Gente Porque si estáis cuenta Seis de las cosas Que han salido Que si quitamos Heaven's Feel Que salió en 2020 Y lo que salió En 2021 Es el Blu-ray De las cinco cosas Que nos queda por ver este año Cuatro Son de Grand Order O sea Es una auténtica locura Está monopolizando Todo Fade Por así decirlo Ya que este año Solo hemos tenido anuncios De Grand Order Que no me quejo Que a mi Con que ponga Fade delante Ya me la pone dura El tema es que Se supone Que están haciendo Una segunda temporada De Lord del Meloy O eso Se suponía Que anunciaron Y de que hablaron Todos estamos esperando También el remake De 2006 Que bueno Eso irá para otro vídeo También estamos esperando El remake de Tsukihime Que no es Fade Pero bueno Más o menos Por el mismo rollo Por así decirlo Hay mangas de Fade Con un potencial impresionante Para ser adaptados a anime Y que estamos todos esperando De que eso suceda Tenemos la secuela De Fade Steinite Fade Hollow De Ataraxia Que aquí tenéis un vídeo En el que hablo de ella Y las posibilidades De que se ha adaptado Pero también la tenemos En espera Hay muchísimas cosas Tanto por seguir Como por adaptar Como lo que sea De Fade Pero Están haciendo Full Grand Order Si que es verdad Que Grand Order Es la que menos contenido Haya adaptado De todo el contenido Que tiene O sea En comparación De todo el contenido Que hay de Grand Order Es lo que menos Haya adaptado Entonces ahí hay mucho contenido Para explotar Pero amigo Hay más cosas Y están sacando Full Grand Order Aquí se ve claramente Lo que afecta al dinero A todo este tema Y es que El hecho de que Funcione tan bien Económicamente hablando Está haciendo que El anime Que está saliendo De Fade En gran parte En estos últimos tiempos Sea Full Grand Order Teniendo mangas Como Fade Strange Fate Como Fate Type Raylan Que bueno Sé que a Fate Type Raylan Aún le quedan Más episodios Como para poder Desarrollarse un anime Pero tenemos más cosas Que pueden ser adaptadas Fate Extra Foxtail Y un largo etc Porque si luego Me meto las novelas visuales Etcétera Bueno eso ya es una locura Pero tenemos muchas cosas Que pueden ser adaptadas Y que pueden salir Cosas brutales Pero que solo Que solo sale Gran Order Al fin y al cabo Entonces quiero saber Vuestra opinión Esto es un vídeo Para hablar con vosotros Y que vosotros Me pongáis vuestra opinión Y debatamos En los comentarios Quiero que me digáis Que opináis sobre todo esto El hecho de que estén Poniendo mucha prioridad A Gran Order Por el hecho económico Y dejando series de lado Que podrían estar Increíblemente bien Verlas adaptadas Ya sean novelas O sean mangas O sean literalmente Secuela de State Night Amigo Amigo La secuela de State Night La necesito mi vida O un remake de 2006 Estaría bastante fino Estaría muy fino Pero bueno Ya hablaremos de las posibilidades De este remake En otro vídeo Como ya digo Así que si te gusta Fui y suscríbete a este canal Para no perderte Este tipo de vídeos tan guays Lo dicho Quiero leer vuestra opinión Por los comentarios Que para eso es este vídeo Para hablar Para debatir un poquito Porque está monopolizando Todo Fate Grand Order Y nada Simplemente quiero saber Vuestra opinión Si os gusta Si os disgusta Si os da igual Mientras sea Fate Como en mi caso Mientras sea Fate Entra fino Pero si que es verdad Que me molaría ver Otras cositas más aparte Que tengo muchas ganas De ver también Así que lo dicho gente Espero que os haya molado Mucho este vídeo Deja un buen like Si te ha gustado Hombre Y si has llegado Hasta el punto del vídeo Es que te gusta el anime Te gusta Fate Y te ha gustado el vídeo Así que suscríbete Para no perderte Más vídeos del estilo Hombre tío Es que es de lógica Lo dicho gente Espero que os haya molado Mucho Y nos vemos En un próximo vídeo Otakus y feiteros Sayonara Otakus y feiteros